No te duermas pescado, que tu ensuelo está en llamada Porque el pique está mejor, al llegar en la madrugada Silva y fuma en tu ilusión, mientras esperas por ahí Que solito se estaque, en mi línea de sur Los sonidos de no trato Nos encontramos en la ciudad de Goya junto a Juancito Miren que hermoso lugar, que cosa bonita es Goya Miren los árboles, el silencio 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 ¡Suscríbete!